No todos los edificios con frente de piedra caliza se construyen completamente de caliza. Esta piedra puede cortarse en losas muy delgadas para revestir casi cualquier superficie y crear la fabulosa apariencia de grandes bloques de caliza con mucho menos peso y a un costo menor. Pero al igual que los bloques de caliza, la losa se encuentra bajo tierra. Y primero debe extraerse del suelo. La caliza es una roca sedimentaria que se forma en capas. Y la clave para poder explotarla yace en lograr un quiebre limpio a lo largo de las capas sin hacerla estallar en pedazos. Para explotar un nuevo sector de la cantera, un poderoso taladro hidráulico perfora agujeros para colocar explosivos. Se realizan dos pilas de agujeros con una distancia prudente entre ellos. Si estuvieran muy cerca, el estallido reduciría la roca a diminutos fragmentos. Si estuvieran demasiado lejos, apenas producirían una fisura. El taladro perfora cada agujero de dos metros y medio en solo cuatro minutos. Y realiza el trabajo de varios hombres en un tiempo mucho menor. Luego, los expertos en explosivos colocan un cordón detonador de 200 gramos en cada agujero para producir la primera de las dos explosiones necesarias en la extracción de caliza. Una vez detonados, los explosivos plásticos conectados al cordón producen un estallido compacto o una sacudida hacia abajo que genera una zona de ruptura en la piedra. La segunda explosión la produce la dinamita colocada en los terceros agujeros. La dinamita estalla una fracción de segundo después del cordón y empuja los bloques sueltos hacia la superficie. Un experto en explosivos conecta el detonador lejos de la zona de explosión. Finalmente, el detonador envía un impulso eléctrico por el cordón a casi 10 kilómetros por segundo para generar el estallido. ¡Fuego! Si todo sale según lo planeado, el cordón detonador deja una grieta larga y limpia en la caliza. Y la dinamita desprende los bloques que luego serán transportados a los cortadores. Pero hay muchos cortes por realizar antes de que estos enormes bloques de caliza se conviertan en delgadas losas. El proceso comienza con esta sierra hidráulica gigante que corta los bloques de piedra más grandes de hasta un metro de alto y 40 toneladas de peso. La hoja de acero de la sierra atraviesa la piedra caliza como si fuera manteca, ya que se encuentra equipada con diamantes. Una de las pocas rocas lo suficientemente fuerte para cortar otras rocas. Una sierra eléctrica computarizada secciona los bloques más pequeños. Una computadora le indica a la hoja dónde cortar y transforma los bloques más grandes en trozos que no superan los 130 kilogramos. Luego, una aterradora máquina llamada guillotina hidráulica corta los trozos en fragmentos aún más pequeños con 300 toneladas de presión hidráulica. Pero si bien se llama guillotina, no posee hoja. En su lugar, varias hileras de dientes articulados ejercen presión y parten la piedra. No se utiliza hoja porque cada bloque de caliza tiene su propio contorno y textura. Los dientes individuales logran articularse o ajustarse a cada bloque y ejercen una presión homogénea para realizar un corte limpio. Un operario utiliza un martillo y un cincel para quitar los bordes. Y si estuvieran creando bloques de piedra caliza, el trabajo estaría terminado. Pero para fabricar las delgadas losas de caliza, los bloques se cortan una vez más con una sierra para losa. Esta sierra también utiliza una hoja de diamante para cortar la fachada decorativa de cada bloque. Es la parte más preciada de la roca. Posee toda la belleza natural de la piedra caliza sin el peso de todo el bloque.